¿Qué es la hinchada? Me fui de Sporting Cristal como campeón y regreso como campeón también. Acá se puede jugar mal algún partido, no todos, alguno por ahí, pero el no correr, el no comprometerse, el no meter, si vamos por ese camino vamos a tener problemas. Creo que lo mínimo es buscar la esencia de Sporting Cristal y la esencia es campeonar. No somos tampoco, porque en 56 hasta acá y de 1900 por ahí nos llevan cuatro, cinco, cuatro creo campeonatos más que nosotros. Entonces en 60 y tantos años hemos hecho casi igual campeonatos que los demás equipos y amados grandes a quien respetamos y con quien nos gusta siempre jugar. Queremos hacer pasar a la hinchada de Sporting Cristal el mejor diciembre de los últimos tiempos y la única forma es ir por la estrella, no hay otro camino, no hay otra dificultad mayor que no significa llevar nuestros sueños a la realidad. Para mí sería fácil decirles, bueno, se fue Tití, ¿qué hacemos ahora? Yo creo que tengo la misma responsabilidad con Tití o sin Tití de ser campeón. Yo no puedo contratar a nadie si yo no veo ni entrenado con Sporting Cristal. Porque me dicen, por ejemplo, si yo quisiera jugar 4-2-3-1, ¿cómo tengo que hacer? Canchita juega de media punta, puedo jugar con Cazulo y no sé. Creo que para ser sensato y para ser honrado yo tengo que entrenar con mis jugadores. Yo como tú lo hemos visto por televisión, pero cuando entrene con ellos les voy a ver algunas virtudes y también algunos defectos. La única forma de yo poder saber qué necesito para los sistemas que tengo en mente, que son todos, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, todos los que he jugado, porque para mí la modernidad es esa, que el equipo se adapte a los sistemas de acuerdo a la necesidad del técnico, a la lectura táctica que tenga y al rival que yo conozca y diga, vamos a jugar este sistema. Eso es lo que te acerca a ser la distancia entre entrenador y estratega. Gracias. 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 Gracias.